Y entras así, sin preguntar Cambias mi mundo y no te puedo dar No aguanto más, quiero decirte lo que siento Siempre estás allí, hace tiempo ya No sé si me mires, puedo intentar Espera este un buen momento Quizás Puedo hacer ya el momento, este es el momento Para que ahora se hay something Para que ahora se hay something Quizás Voy a intentar hacerlo Intentar hacerlo Subir los latín I'd be crazy Si no puedo estar Junto a ti I'd be crazy Si te puedo quedar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy Without you I'd be crazy Déjame tocarlo así Con mis brazos yo te haré feliz Mi flores y regalos te daré cuando tú estés En un día triste y gris Quizás Quizás Queda ya ser el momento Quizás Queda ya ser el momento Queda ya ser el momento Quizás Quizás Queda ya ser el momento của shoes Números että mein Junto a ti I'd be crazy Si te trae el lugar Junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy Without you I'd be I'd be crazy